¿No te pasa que a veces haces las mismas cosas una y una y otra vez? Aunque sabés que siempre el resultado es el mismo y no es el que vos querés. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? De eso se va a tratar la charla de hoy. Va a ser muy cortita y muy reflexiva. Mirá, te doy un ejemplo. Te muestro un poco cómo está el día de hoy acá y te explico por qué. Está lluvioso, gris, bastante lluvia y especialmente bastante bien. ¿Qué hice yo esta mañana? Salí para dar clase, entonces agarré mi mochila, agarré mi mat. Siempre llevo esas dos cosas. La mochila siempre le tengo unas cuantas cosas adentro, que agua, que el monedero, que una mantita. Y agarré el paraguas. Bastante difícil, te digo, llevar la mochila, la mat, colgando. Lidiar con el viento y el paraguas. Y ya sé qué me pasa. Y ya sé que camino, con suerte, dos cuadras y desisto del paraguas. Al menos acá la lluvia es bastante tolerable, digamos. Te podés mojar, pero no tanto. Te pones una capucha y ya está. Y dentro de todo, bueno, tenés un buen calzado y no te mojas tanto. Y sé que, en definitiva, el paraguas no me va a durar mucho tiempo. Sin embargo, mientras me voy acomodando así, estoy más cómoda para hablarte. Sin embargo, hago todo eso. Y no es la primera vez que lo hago. Lo hago, lo he hecho varias veces. Y sé que el paraguas no me va a servir. Sé que el viento va a hacer que el paraguas vuele para todos lados. Y que, en definitiva, lo que necesito es una buena campera con capucha. Y ya está, que la tengo. Pero vuelvo a llevar el paraguas. Bueno, lo hago una vez, lo hago otra vez y lo hago otra vez. Bueno, entonces, un poquito la idea es esos hábitos que fuimos adquiriendo, que los vamos repitiendo, aunque sabemos que no nos sirven. Por ejemplo, sabes que querés lograr una linda charla con alguien y le hablas de una manera que sabes que no le va a caer bien. Y, sin embargo, seguís hablando de esa forma. El resultado ya sabes cuál va a ser. Quizás sabes que si haces muchas actividades antes de salir, que tenés un horario para cumplir, hasta último momento, y bueno, probablemente es que llegue tarde. O que al menos llegues a las corridas, transpirando o nerviosa. Y, sin embargo, la próxima vez que tenés que salir, volvés a hacer hasta último momento algo. A ver si llego a tiempo y hago algo más. Quizás otro hábito adquirido en algún momento. O quizás tomás otra actitud con una persona que, de nuevo, sabes que no le va a caer bien. O sabes que si no haces ese llamado, el resultado ya sabes cuál va a ser. Sin embargo, vamos repitiendo algunos patrones que son hábitos que fuimos adquiriendo que quizás en algún momento sí me sirvió eso. Eso es lo interesante. Quizás yo repito cosas porque en algún momento eso me sirvió. No sé. Tal vez en algún momento le gritaste a alguien y esa persona reaccionó de una manera que fue positiva y te funcionó. Suponete. No es lo mejor. Y eso quedó en tu cerebro como impregnado de esto sirve. Pero ¿sabes cuándo pasó eso? Cuando eras chiquita. Cuando eras pequeña. Y quedó como una información grabada ahí de esto funciona, esto sirve así. ¿Pero qué pasa? Ya no somos esa nena, esa niña a la cual esa manera de actuar le sirvió en algún momento. Son patrones que se fueron formando en algún momento de la vida que capaz que sí te sirvieron. Pero ahora la pregunta es ¿ahora te sirve? ¿Ahora te sirve tener que salir corriendo? ¿Has dado último momento para llegar a un lugar? ¿Ahora te sirve esa frase? ¿Ahora te sirve esa mirada con esa persona? ¿Ahora te sirve aplicar la indiferencia? ¿Ahora te sirve, no sé, acostarte muy tarde? ¿No será momento de que necesites dormir un poco más? En otro momento quizás era lo que necesitabas porque te rendía el tiempo de horas de sueño. Y probablemente ahora no sea lo mismo. Está una frase muy interesante que se comparte en Mindfulness, que la dijo Tich Nhat Hanh y que es que somos adultos, pero actuamos con los patrones que adquirimos de niños. Y no nos damos cuenta que ya somos niños. Entonces es momento de generar nuevos patrones. Por eso la propuesta de esta breve, muy breve charla es rendite. Rendite, dejá de insistir en hacer eso que sabés que no funciona. Sabés que ya no te funciona. Y vas, y otra vez haces lo mismo, y otra vez haces lo mismo. Y es como que nos queremos aferrar a algo que ya no queremos soltar. Y uso la palabra soltar, te digo por qué. Porque hay una parte de uno de los libros sagrados de la India, el Bhagavad Gita, que hay un guerrero, te cuento como un cuento. Hay un guerrero que se llama Ariuna, que es el mejor de todos. Es arquero, él tiene arco y flecha. Es perfecto. Sabe exactamente cómo concentrarse, cómo focalizar, cómo va a llegar la flecha al lugar correcto, al objetivo correcto. Está altamente entrenado, su cuerpo está en buen estado, es atlético, es inteligente, es preciso. El foco lo tiene. Adquirió un montón de conocimiento, gracias a los grandes sabios que lo entrenaron. Bien, ¿qué pasa con Ariuna? Llega un momento de su vida donde se encuentra ante una disyuntiva donde no tiene respuesta. Donde no sabe cómo actuar. No sabe qué es lo que tiene que hacer en ese momento, cuando en realidad él tenía, más allá de saber tirar la flecha correctamente con el arco, tenía una filosofía de vida totalmente armada que le servía para ser el mejor, el que todos admiraban, al que todos respetaban, el que sabía qué tenía que hacer y qué no. Hay un momento en su vida donde esto de alguna manera se desarma. ¿Y sabes lo que hace? Se encuentra con Krishna, que es uno de los dioses de la India, que lo va guiando en toda esta narrativa que te estoy diciendo, que te estoy compartiendo, y le demuestra su desesperación. Porque se da cuenta que ahora no tiene respuesta, así que no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. ¿Y qué crees que hace Ariuna, que es este guerrero? Sigue aferrándose a, este soy yo, soy el mejor, hasta ahora me funcionó esto, siempre lo hice de tal manera, sé cuáles son... No, ¿sabes qué no? Se rinde. Por eso te digo que ese es el nombre que le quise poner a esta breve charla. Se rinde. Está parado en su carruaje, hablando con este dios, con Krishna. Tiene todas sus armas, tiene su arco, tiene su flecha y otras armas que no recuerdo qué nombre tienen. Está de pie. Y cuando admite que esto, que hizo toda la vida y que ahora no le sirve, y que ahora no le sirve ni siquiera como respuesta, tira las armas al suelo. Suelta sus armas, suelta sus conocimientos, suelta lo que era verdad para él hasta ahora. Se sienta en el carruaje y se dispone, se dispone a escuchar. ¿Qué tiene para aprender? Es una imagen tan clara, tan precisa, de lo que a veces necesitamos hacer. A veces es momento de decir, esto ya no me sirve más. Pero hay que tener coraje, porque para tomar esa decisión y admitirlo, tenés que estar diciendo, bueno, a ver, tengo que aprender, tengo que escuchar, tengo que armar algo nuevo que de ahora en más me va a servir. Y para eso, primero tengo que admitir que no sé, que no me sirve y que me tengo que rendir. Y esta palabra rendir a veces nos suena como, oh, no, rendirme, no, yo hoy la peleo. Sí, bárbaro, peleala. Anda para adelante, vamos. Pero fíjate si con eso que querés pelear te sirve, porque quizás ahora ya no te sirve más. Y eso es sabiduría, eso es reconocer, necesito sentarme, soltar todas mis armas que tenía hasta ahora y decir, a ver, estoy dispuesta a escuchar. Y a la primera que tenés que escuchar, bueno, que tenés que, en realidad, si querés, es una invitación, pero lo hablo por aprendizaje propio, esa voz, pero a tu voz interna, que está bien, bien ahí adentro, que capaz que entre tanta armadura y escudos y armas y flechas, quizás está bien apagada esa voz. Fíjate si cuando soltás todo eso, ve si la podés escuchar y también si podés escuchar a otros, a quien sea, que puedas valorar como alguien sabio, no necesariamente un gran maestro, pero tenemos muchos maestros en la vida del día a día. Así que por eso hoy mi invitación es a que te rindas, a que te escuches, y bueno, ojalá que eso rinda unos hermosos frutos. Bueno, besos y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Saludos a las que saludaron por ahí. Saludos a las que saludaron por ahí.